Exclusivo. Noticias de Estados Unidos de América. Dime algo. ¿Sabías que la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, está siendo investigada por un inspector general por mentir sobre sus acciones? Así es, resulta que Granholm admitió haber hecho declaraciones falsas sobre su propiedad de acciones de varias empresas, incluyendo Ford y Proterra, que podrían beneficiarse de las políticas de su departamento. Esto ha provocado la indignación de los senadores republicanos, que la acusan de infringir las reglas éticas y financieras y de erosionar la confianza pública en el Departamento de Energía. ¿Qué opinas de este escándalo? ¿Crees que Granholm debería renunciar? Pues mis patriotas, la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se enfrenta a una investigación del inspector general del Departamento de Energía, DOE, por haber hecho declaraciones falsas sobre su propiedad de acciones de varias empresas, algunas relacionadas con el sector energético. Granholm admitió el viernes pasado que poseía acciones individuales de seis compañías no identificadas y que su esposo poseía acciones de Ford Motor Company, a pesar de haber testificado bajo juramento ante el Senado que no poseía acciones individuales. El senador John Borrasso, el republicano de mayor rango en el Comité de Recursos Naturales y Energía del Senado, solicitó formalmente al inspector general que investigara a Granholm por su incumplimiento repetido de las reglas y regulaciones financieras y su desprecio por los estándares éticos. Borrasso también acusó a Granholm de impulsar los proyectos de Ford mientras dirigía el DOE, mantener las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Proterra mientras la Casa Blanca promovía la empresa, infringir la ley Hatch y la ley Stock al no revelar sus ventas de acciones a tiempo. La secretaria Granholm mintió al Comité sobre las acciones de su familia, dijo Borrasso. Esto se produce después de que ella no siguió las reglas básicas de ética y divulgación. Este es un patrón preocupante. Es inaceptable. El senador Josh Hawley, quien interrogó a Granholm sobre sus acciones en abril, también anunció su propia investigación y le exigió a Granholm que proporcionara al Comité una lista completa de sus transacciones de acciones durante los últimos 10 años. «Tres veces me dijiste a mí ya este comité que no poseías acciones individuales», le escribió Hawley a Granholm. Pero ahora sabemos que eso era falso. Granholm dijo que vendió todas sus acciones individuales y las de su esposo en mayo, después de darse cuenta de su error, y que identificaría claramente las ventas en su informe anual de divulgación financiera. La secretaria de Energía es una figura clave en la agenda climática del presidente Joe Biden, que busca impulsar la transición hacia las energías limpias y renovables. Su credibilidad y confianza podrían verse afectadas por este escándalo financiero. ¿Y tú dime qué opinas? Recuerda que leemos todos los comentarios. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.